RCN Radio En suspenso quedó la despenalización total del aborto en Colombia. La votación de los ocho magistrados de la Corte Constitucional terminó empatada frente a la demanda que pide despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que la decisión final será tomada por dos conjueces, Julio Andrés Osa y Juan Carlos Senao. Los magistrados del alto tribunal no lograron ponerse de acuerdo sobre la demanda que pide tumbar el artículo 122 del Código Penal que impone cárcel a quien practique el aborto por fuera de las tareas causales permitidas actualmente. Las autoridades médicas del país expresaron su preocupación ante el aumento de contagios y muertes en Colombia por la COVID-19. En la última semana perdieron la vida más de 600 personas por cuenta del virus. Varios hospitales en Antioquia y Valle del Cauca están al borde del colapso por la harta ocupación de las unidades de cuidados intensivos, mientras que en Bogotá solo hay disponibilidad del 30% de las camas en UCI. El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz investigar, sancionar, esclarecer y reparar los graves crímenes ambientales, según sus expresiones, cometidos por las FARC durante el conflicto armado. Gómez envió una carta para que ese tribunal inicie un macroproceso que permita sancionar los delitos ambientales que cometieron las FARC antes de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. La Fiscalía General de Colombia avanza en el análisis financiero y origen de los bienes del asesinado estilista Mauricio Leal y su familia con el fin de determinar si hay méritos para extender las labores de rastreo de propiedades y activos en el exterior dentro del proceso simultáneo que se sigue por lavado de activos. Tras una nueva cumbre en Ginebra, en Suiza, Estados Unidos exhortó a Rusia a que demuestre que no tiene intención de invadir a Ucrania y que retire las cerca de 100.000 tropas de la frontera con ese país. Asimismo, Estados Unidos defendió que cualquier nación puede adherir a la OTAN para, como pretende, evitar Rusia. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com Esta y más información en rcnradio.com